El día que me falte tu piel, ¿qué será? ¿qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será? ¿qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será? 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 No seas parte de mi amanecer, ya que espero que creo que me aprovechen tu amanecer, es todo lo que pasa más que es pagas creados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ya falté tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? ¿Ahora con quién voy a compartir? Todas mis noches humedad ¿Ahora quién me va a dar los besos como tú los das? Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño El beneficio de la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué serás, qué serás, qué serás Baby, ¿qué serás de ti si tú te vas? No diga que me falte tu piel ¿Qué serás, qué serás? Si es para ti de mi amanecer ¿Qué serás, qué serás? No diga que me falte tu piel